¿Y si tuvieras la oportunidad de cambiar lo que ya has vivido? Miranda trabaja como subdirectora en una revista de moda. Miranda es feliz junto a Tristán, por eso no entiende que la esté dejando. Ojalá pudiera dar marcha atrás y volver al momento en que se conocieron. Pero, ¿y si realmente tuviera la oportunidad de cambiar su historia? Todas esas cosas que te diré mañana. Elizabeth Benavent. Más de 3 millones y medio de ejemplares vendidos. ¡Gracias!